Se abre los cielos Se escucha un sonido celestial Unido a las voces De un pueblo que te quiere adorar El Espíritu de Dios Se mueve libre en este lugar El Padre alegre está Al ver la novia unirse a adorar Se escucha La tierra canta El cielo adora Y todos gritan Que tú eres santo La tierra canta El cielo adora Y todos gritan Que tú eres santo La tierra canta La tierra canta